Bienvenidos hoy, suavecito, suavecito Paña, 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 paña Y el famoso, chiqui, chiqui, pa, chiqui, chiqui, pa Y que bella, que venga el show ¡Pania! ¡Pania! Bienvenidos hoy, ahora, a 1997 para el Noche Y Dish Sonideros en Movimiento TV Para la Manas de San Diego Acatrán, para Criscia, el famoso Cris, el gringa, los malditos y los llanes La que baila bonito, siempre con Marcito Rojas, la bella y unión ¡Cruzado! ¡Cruzado! Compete en San Carlos, la placa, no hay despega En manos cortes, yo sé, rica, linda Vamos y vamos, vamos Para brindos, los barros con rebe La bella Lucerito ¡Como te quiero! ¡Quizás! ¡O Marcitos Rojas! No tiene la culpa De traer el sabor en la chagre Nosotros desde aquí en todas partes Chorrito, majo, pero lo pinta Mi chica es el bonito Vamos, homenio Me viene el bro de milagra Alejandra Y se va con TV Carmelita, niña de cristal Santiago, mi guanda Llegó la banda más famosa Desde Guajá Son listados, un tabús Hermosos cachetitos A los reyes Ebu María Para Chorky Boys El Wiki Chico Shakira Cabezor Para el mami, papaya, costeño, verdad Osito Leche Son Rosentos Casper ¡Sau! ¡Ay! Para el 90 y 6 Esta noche ¡Mania! ¡Para! El famoso Morsa ¡Bienvenidos hoy! El hueso Zulo El hueso Zulo El hueso Zulo El hueso Zulo Para el hueso 16 El hueso 34 Hueso 15 Hueso María Bienvenidos hoy ¡Sau! Para el 97 Buenas noches Mi cachorra del amor ¡Sau! Saludos de esta noche Para mi que travieso ¡Sau! Tengo a peso Mori F Y Crazy King ¡Sau! 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 Para el 97 Y el famoso ¡Sau! 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 Para Paso y Muñoz Salmenina Niñas de Grisal Araceli Y Niñas de Cuidado ¡Sau! A las Niñas del Barrio José Penuches de Pechala Para marimar las Festas ¡Suscríbete al canal!